No, 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 pero... ¿Qué lo vamos a hacer? Ven a trabajar, Mayely. ¿Cómo estás? ¿Qué lo vamos a hacer con Mayely? Este popismo de Mayely está en el más alto nivel. Ya ella dejó su humildad. Oye, Mayely... Señora, Mayely en este espacio, cuando arrancó, yo le decía, Mayely, aullando... Yo tengo video. Y aullaba, no como una loba, no. ¿Qué te sabe? No como una loba. Están hablando fuera de cámara de los comentarios. Y casualmente ahora mismo te dieron uno. Pero encuadre todo. Es el mismo Yadira. Ay, Dios mío. Vamos a Yadira. Ven acá. Yadira. ¿Quién es Yadira? La gente, la gente. Los fanáticos de Yadira. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, yo. No, no, no. Sin filtro, porque eso está en las redes de Telenosa, no está en las mías. No, porque ahí están los mismos. ¿Qué dice? Todo el que agarra un micrófono no es comunicador. Todo aquel que investiga o indaga no es periodista. Y muestra de eso este señor. Solo escucho una ciudadana preparada documentando y conocedora de las leyes y derechos que posee. Y es más, obvio que no se queda callada. Pana, sea más coherente por ética profesional, sobre todo por tu moral. Vale más que todo. Le digo a Darisha. Déjalo ahí. Darisha. Daricho. Daricho. ¿Y qué es? Erra de Radicho. Yo no sé. Déjame ver. Ya, ¿quién es? Darí, oh, sí. Erra de Radicho. Daricho, 12. Bueno, pero le voy a responder a Daricho. A todos los comentarios. No, para que lo suba. No, no, tú. Atención, teleno.com, porque no eres tú que manejas eso ya, son los muchachos. Atención, teleno.com, a Erra de Radicho que contestó eso. No, no, a él, a todos tiene que responder. A todos los que te hagan. A él, porque fue el de él que yo leí. Ok. Porque hay mucha gente que ha entendido que no se puede abusar. Y a lo que no. Hay que respetar, hay que respetar a las autoridades. Y a lo que no. Si a usted lo detienen en un retén, usted se debe de parar. Usted no puede venir como una, como una gallareta, con un celular, amenazar. Esa mujer lo amenazó a su oficial. Él estaba en toda potestad de detenerla. Porque a usted no le puede faltar respeto. Eso es lo que pasa en nuestro país. Queremos que la policía lo haga bien, pero queremos que cuando lo está haciendo bien, porque somos figura, al contrario, la que está abusando porque sale en las redes sociales y tiene dos o tres seguidores, es esa señora, caballero. Entonces, usted tiene que respetar la opinión de cada quien. Yo respeto su opinión en Instagram, respeto su opinión, todas las que ella ha dicho, una acertada, otras desacertada. Pero en ese momento fue desacertada lo que ella hizo. O desacertada. Ella no podía amenazar a ese agente. Ahora, si ella entiende, y usted como dice que ella sabe de leyes, si ella entiende que violaron su derecho, para ella están los tribunales. Que demande, como ella dijo, que lo lleve ante un tribunal y la dependencia que la DNCDE lo va a llevar a un tribunal disciplinario. Y si él faltó, entonces tiene que pagar, si faltó al derecho como ciudadana. Entonces, investigue usted y ella, porque lo hizo mal, y lo vuelvo a decir, lo hizo mal. Esa actitud ante un oficial de la DNCD que hay que respetar. Ahora, si él lo hace mal, como aquí lo hemos denunciado, dos policías que le bajaron a galleta y a golpe. Imagínate tú, si esa mujer, ese oficial que la respetó en todo el tiempo, con todo y su iPhone 11, la respetó. Le hubiese hecho así a esa mujer. Ella estaba como un gallito encima de él. Hubiese sido en Estados Unidos y ella va arrestada. ¿Tú ves? Porque ustedes no pueden oficiar ni siquiera ponerle así la mano. Y ella estaba detrás de él encima de él. Es verdad, tengo un familiar que es policía. Entonces, ella no puede, ni los seguidores de ella, por tal de lambotismo, hablando de un profesional, en el caso mío personal, que lo que está haciendo, las cosas... Son lambones para ti, dile. No, lambones no, porque yo no sé si la conoce. Ahora, lo que ellos tienen que tener más ética, y primero ver y analizar, antes de hablar, M por las redes sociales. Vamos a arreglar. Ah, he dicho. Respondió Roberto. Ya, si tú quieres, súbe eso y taché a... No, no, eso va para allá. Pero me lo taché a Aldaricho. ¿A quién? ¿A Aldaricho? No, 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 yo voy a subir a seguir a la gente. No, no, yo voy a subir a seguir a la gente. Bueno, como... Bueno, es verdad que estamos en la era de las redes. ¿Le contesto? No, ya tú le contestaste. No, pero ya... Ya ese video va... Vamos, que tenemos a Raíl Tichó. Atención, Michael. Mira, la productora de nosotros, que está tanto el chisme, que se quedó ahí y no nos mandaba a las redes. Vamos, nos ven. Espérate, y esa camisita, ¿qué le no te queda? Ay, 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 por favor.